Chavales, antes de empezar con el vídeo te voy a deciros que aquí abajo tenéis mi Instagram y que hay un sorteo activo de 4.400 FIFA Points, así que yo correría a participar porque si llegamos a los 57.000 suscriptores antes de que salgan los TOTS este viernes, solamente faltan 300, es complicado, pero se puede, subo el sorteo a 6.000 FIFA Points en vuestras manos. Chavales, si queréis comprar monedas tenéis abajo en la descripción U7Buy, la mejor página para comprar monedas ahora mismo en FIFA y utilizando mi código SPA tienes un 5% de descuento, así que compra ya tus monedas, no esperes más, tenéis el enlace abajo en la descripción y vamos con el vídeo. Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal y como veis en el título vamos a ver cuáles son los SBC más rentables de cara a los TOTS que como bien sabéis salen la semana que viene, así que es verdad que es un vídeo a lo mejor que lo subo un poquito temprano pero creo que es buen momento también para subirlo porque el mercado está en plena caída, en pleno ascenso, el mercado está muy raro y también vamos a comentar algo sobre eso pero si queréis saber cómo poder ganar FIFA Points totalmente gratis, como he dicho al principio del vídeo, tenéis aquí abajo mi Instagram, sígueme porque estoy haciendo un sorteo de 4.400 FIFA Points, 40 euros en FIFA Points, así que te recomiendo participar porque seguramente el ganador lo vemos justamente el fin de que viene para que podáis gastar esos FIFA Points en los TOTS, ¿vale? muy importante, lo tienes aquí abajo mi Instagram, corre a seguirme porque por ahí vamos a dar el ganador, ¿vale? lo que estaba diciendo, van a salir los TOTS la semana que viene y el mercado está un poquito loco precisamente por eso, ¿vale? se supone, y digo, se supone, EASPOR está modificando el mercado a la manera que a ellos les sale de los cojones básicamente, ¿vale? entonces, mucha gente me está preguntando, espartaco, ¿qué hago? compro, vendo, ¿qué hago con mi equipo y tal? yo soy sincero, ahora mismo el mercado está muy raro y no recomiendo hacer nada, ¿vale? ni comprar ni vender, ¿por qué? pues precisamente por eso, porque está tan raro que yo no recomiendo hacer nada de hecho, yo no estoy haciendo nada, ni he vendido a mis jugadores, ni he comprado a mis jugadores nada, porque hoy estaba muy bajo y justamente ahora acaba de pegar un subido para arriba sin sentido ninguno entonces, yo recomiendo no hacer nada ahora mismo, ¿vale? porque sí que es verdad que iba a recomendar, antes de que venga y tira ese subidón, hacer una cosa, ¿vale? pero como estaba haciendo ahora un subidón así que nadie entiende el por qué no recomiendo hacer nada, ¿vale? ni vender, ni comprar, limitaros a jugar, FUT Champions, Division Rival, lo que podáis sacar las máximas monedas posibles, tanto en sobres como en monedas, en recompensas, lo que sea pero no vendáis ni compréis nada, ¿vale? así que vamos con los SBCs vale, como veis estamos aquí en FIFA, chavales y como veis en el título, pues obviamente vengo a recomendaros los SBCs más rentables que creo yo que podemos hacer de cara a FIFA 20 cuando salgan los tops, ¿vale? así que vamos a hacerlo de la siguiente manera nos metemos aquí, obviamente, en los SBCs y tal por cierto, no quiero gafarlo, ¿vale? pero voy 10-2 en FUT Champions voy extremadamente bien, ¿vale? como veis, 10 victorias y me quedan 18 partidos, ¿vale? 10-2, seguramente el fin de semana la cabe en oro 2 porque soy un gafet de mierda, pero bueno, lo meto, ¿vale? para que lo veáis lo que iba a decir, ¿vale? que, bueno, por cierto, el equipo sigue siendo el mismo sigo jugando con Sergio Asesco, soy un puto máquina y, vale, vamos a meternos aquí en lo de SBCs, ¿vale? como veis ha salido el desafío de la Bundesliga me preguntaría a los mejores partidos ¿os recomiendan hacer estos SBCs? sí, ¿vale? los recomiendo, pero no os recomiendo abrirlos ¿por qué? pues porque, como ya bien sabéis los tops que han salido para votar son de varias ligas distintas, ¿vale? entonces, este sobre ayer yo lo abrí, el de la Premier fui gilipollas, básicamente y te dan jugadores únicos de la Bundes recomiendo esto sobre guardarlos para cuando salgan los tops de la Bundes y eso es otra se supone que a lo mejor este año no salen todos los tops de las ligas pero yo pienso que sí va a salir, ¿vale? vale, chavales vamos a empezar con los SBCs que yo recomiendo, ¿vale? antes que nada deciros hay infinidades de SBCs hay muchísimos, ¿vale? que yo recomiendo porque lo suelo hacer y tal y suelo probar suerte, ¿vale? eh, tengo que deciros que si queréis una segunda parte de este vídeo porque son muchísimos SBCs y no me caben todos dejar todos un pedazo de like, ¿vale? a los 400 likes subo la segunda parte, ¿vale? yo creo que a los 400 likes podemos llegar fácil así que dejar ese pedazo de like ya, ¿vale? vamos con los primeros chavales y son los básicos, ¿vale? 100% espero que todo el mundo os haya hecho esto, ¿vale? sobre todo híbrido de ligas híbrido de países si os soy sincero, ¿vale? con estos dos SBCs yo he conseguido más de 5 millones de monedas ¿vale? me preguntaréis Bartaco, 5 millones de monedas y tiene esa mierda de equipo los he conseguido en cuentas secundarias, ¿vale? como bien sabéis me tocó dos veces Eusebio Mediano, ¿vale? y las dos veces fue haciendo cuentas secundarias así que recomiendo híbrido de ligas híbrido de países 100%, ¿vale? si queréis buscar las plantillas ahora al final del vídeo os enseñaré cómo busco yo las plantillas más baratas posibles para hacer estos dos SBCs, ¿vale? vale ahora empezamos ya con el siguiente de aquí que veis que también lo tengo completado el híbrido de ligas y países solo recomiendo hacer el último, ¿vale? como veis no puedo enseñarlo porque ya lo tengo hecho, ¿vale? pero solamente recomiendo hacer el último digamos que hay 1, 2, 3 y 4 ¿vale? pues el cuarto luego tenemos trebol de 4 hojas este me lo he tenido que apuntar, ¿vale? porque no me lo sabía porque como veis ya lo tengo hecho, ¿vale? pero recomiendo que si no lo habéis hecho que la caáis vamos con el primero que se llama Thin del Arcoiris o Arcoiris Thin o algo así en inglés se llama Rainbow X o sea Rainbow End y da un sobre de 45.000 monedas por 8.750 ¿vale? si puedo os enseñaré algún vídeo de alguien que lo esté haciendo y tal por si queréis saber cuál es exactamente pero se llama el Thin del Arcoiris o Rainbow End en inglés, ¿vale? da un sobre de 45.000 por 8.750 está muy bien y también otro que se llama Celtic ¿vale? Celtic algo como el Celtic de Glasgow pues igual Celtic no sé qué da un sobre de 30.000 monedas gastando solamente 6.100 así que está muy bien ¿vale? luego veis que tengo para aquí el orgullo nacional casi hecho ¿vale? recomiendo sobre todo los que yo ya tengo hecho ¿vale? que son estos dos porque estos dos son bastante fáciles y el problema de estos dos que como veis todavía los tengo yo en progreso es que son mejores sobres pero hace falta lealtad entonces si queréis lo podéis hacer obviamente yo no lo he hecho todavía porque me ha dado pereza básicamente pero recomiendo que si tenéis las monedas que lo hagáis pero hace falta lealtad ¿vale? no se puede hacer de manera normal digamos estos dos si por eso me los hice y estos dos tengo que hacerlos todavía ¿vale? así que de los avanzados recomiendo hacerlo si podéis todos pero de este último solamente el cuarto ¿vale? así que pasamos ya a las ligas ¿vale? muy importante esto pasamos a las ligas como veis está ordenado de esta forma aquí Verway no pinta nada pero bueno está ordenado así de esta forma como veis no tengo casi ninguno hecho y por eso recomiendo porque yo los haré ¿vale? yo precisamente haré un pacote solamente abriendo sobres de SBC ¿vale? vamos con el primero el primero está aquí en la Premier ¿vale? y sea el del Newcastle ¿vale? el del Newcastle da un sobre de 25.000 monedas a ver si lo encuentro aquí está ¿vale? el del Newcastle que están ordenados los equipos más al final el Newcastle sale el escudo del Arsenal ¿vale? sobre de 25.000 monedas este sobre está bastante bien por 7.100 ¿vale? entonces ¿qué es lo que recomiendo yo? pues lo primero que hagáis es que os venís aquí ¿vale? ponéis Premier ponéis Newcastle y os fijéis a ver si tenéis alguno mira yo tengo dos ¿vale? yo tengo ya dos jugadores así que me ahorro dos pero si no tenéis jugadores lo que os recomiendo que hagáis es lo siguiente los días que hay que fichar ¿vale? recomiendo que hay que fichar solamente los lunes por la madrugada que es con la recompensa de Juan Battle y los jueves cuando dan la recompensa de FUT Champions y de Division Rival ¿por qué? pues porque la gente los pone a un precio muy mierda ¿vale? y nosotros estamos aquí atentos ponemos Newcastle ¿vale? y vamos poniendo la aguja ¿vale? en plan oro o plata en este caso también va a hacer falta fichar plata ¿vale? bueno realmente no pero a lo mejor se puede buscamos y sobre todo buscamos por puja ¿vale? no buscamos por ejemplo mira muoto ¿vale? como se llame lo ponemos aquí 550 por ejemplo yo ya lo tengo lo pujo pero para que dais como es ¿vale? y fichamos por puja ¿por qué? por comprar ya no porque si os fijáis voy a buscar el mudo ese creo que es este si es este tío ya veréis que no va a salir por el precio anterior ¿vale? vamos a ver 500 ¿no sabéis? que yo pongo a 500 550 tampoco está ¿por qué? porque por puja se ficha mucho más fácil ¿vale? y así con todos los SBC no me voy a repetir obviamente haciendo con todos lo mismo pero se hace de esa manera ¿vale? los que tengo hechos también algunos no hagáis caso porque los hice en plan porque me cabreé y porque empecé a hacer SBC como un loco el del Dortmund por ejemplo si lo recomiendo también si no lo habéis hecho este también el del Bayern también el del ETA es uno que voy a recomendar ahora que bueno ya que estoy lo recomiendo ¿vale? también lo recomiendo el del Colón y empecé a hacerlo y no lo hice al final pero recomiendo el del Borussia Monchengladda ¿vale? por ejemplo el del Leverkusen no la gana este no vale nada y es una mierda Perdo de la Bundes el del Borussia Monchengladda el del ETA el del Bayern el del Augurgo y el del Dortmund por ejemplo ¿vale? luego pasamos con la serie con la Roma que también lo recomiendo creo que yo ya lo tengo hecho si no me equivoco si vale como veis es que recomiendo cosas que están hechas precisamente por eso ¿vale? el de la Roma otro sobre de 25.000 monedas costando solamente 7.600 chavales muy importante que hagáis este ¿vale? el del Piamonte también lo recomiendo también lo tengo hecho ¿vale? el problema es que yo estoy recomendando cosas pero yo no lo voy a poder hacer porque ya lo tengo hecho luego vamos ahora a la Liga Santander este sí que es un poquito más caro ya os lo digo ¿vale? este SBC es un poquito bastante más caro de hecho la verdad y es el del Madrid ¿dónde está? ¿dónde está? vale aquí el del Madrid que cuesta 11.250 yo también lo tengo hecho ya creo aquí estás que lo tengo todo hecho 11.250 pero te da un sobre de 35.000 una mega mierda ¿vale? un mega sobre también os digo las mega mierdas por lo menos me caigo de la silla las mega mierdas no tocan nada por lo menos a mí cuando me dan las recompensas cuando hago SBCs me suelen tocar cosas de hecho a veces caminan y todo así que recomiendo el del Madrid porque como estoy diciendo yo creo que los sobres de hecho de SBC tocan más cosas que la recompensa ¿vale? a lo mejor es una teoría mía y no tiene nada que ver pero a mí por lo menos me pasa ¿vale? de aquí recomiendo el del Madrid porque el del Barça también lo tengo hecho pero creo que es un poco más caro o es lo mismo creo que no creo que es lo mismo sí es lo mismo bueno el del Barça también lo podéis hacer ¿vale? pero yo había puesto el del Madrid vale el siguiente es el del Ajax que creo que no lo tengo hecho ¿vale? como veis sobre de 25.000 también y solamente cuesta 8.000 monedas ¿vale? así que hacemos lo mismo valoración media 69 de la valoración realmente no hay mucho caso ¿vale? vale vale que no he puesto vallas vale tengo dos lo que yo suelo hacer cuando me da la recompensa en vez de descartar me guardo los jugadores precisamente para eso para los SBC ¿vale? vamos con el Galatasaray que también lo tengo hecho creo sí es que lo tengo todo hecho increíble tío sobre de 25.000 también y también cuesta 8.000 ¿vale? este sobre a veces es muy random creedme que en este sobre he sacado yo un icono de hecho creo que lo pondré por pantalla ¿vale? ahora en este sobre he sacado yo un icono de este año así que este sobre creedme que es muy random a veces no te toca nada pero nada y a veces te sale por único ¿no? como he dicho ¿vale? de hecho creo que lo pondré en el vídeo porque lo saqué y lo grabé ¿vale? lo tengo subido luego el del PSG que está por aquí el del PSG ¿dónde está? el del PSG no os cuento vale aquí el del PSG que también lo tengo hecho ¿vale? sobre de 35.000 no está aquí sobre de 35.000 por 11.000 ¿vale? es un sobre como el del Madrid y luego equipos así grandes siempre suelen dar mega sobre y tal y por último vamos con el del Brighton ¿vale? el del Brighton que también es de la Premier League que antes se me ha pasado y no lo he dicho ¿vale? que da otro sobre de 25.000 ¿vale? por tan solo 9.000 monedas ¿vale? realmente estamos haciendo el mismo sobre ¿vale? aunque hay algunos de diferencia ¿vale? pero yo creo que este sobre es que está muy bien ¿vale? creerme este sobre está muy bien sobre de 25.000 solamente por 9k ¿vale? y son los más rentables creo yo ¿vale? así que hasta aquí chavales los SBC ¿vale? como estoy diciendo recomiendo fichar solamente por puja y los lunes de madrugada ¿vale? si no podéis el lunes pues el jueves o esperáis el jueves ¿cómo fichar el jueves? chavales me preguntaréis seguramente pues yo lo que hago es lo siguiente como ya he enseñado me voy aquí el SBC por ejemplo del Brighton que es el que acabo de enseñar ahora último y si quiero fichar jugadores de oro pues voy por puja ¿vale? y también para refrescar la página ¿vale? ponéis aquí 150 ponéis 150 vale 150 vale para reflejar la página vais poniendo por aquí 200 150 y tal ¿vale? y va a salir todas las pujas que hay ¿vale? entonces recomiendo por puja ¿por qué? porque la gente cuando da la recompensa de los jueves casi siempre suele vender a la gente como le sale de la polla básicamente ¿vale? y pues lo pone mal lo pone mal de precio y nosotros estamos atentos para fichar ¿vale? así que chavales espero que os haya servido ¿vale? como veis yo tengo ya prácticamente todos los SBCs hechos y el problema es que no sé si podré hacerlos pero obviamente como estoy diciendo como este vídeo sé que va a llegar a 400 likes y sé que todo el mundo se va a suscribir al canal pues traeré próximamente creo seguramente que antes de que salgan los 12 el viernes el miércoles por ejemplo el miércoles puedo subir la segunda parte de este vídeo solamente con SBC chavales que yo no haya hecho todavía y que voy a hacer en el mismo momento en el que lo voy diciendo ¿vale? voy diciendo chavales hacer SBC y yo lo voy haciendo y lo voy entregando con vosotros ¿vale? así que dejar ese pedazo de like para llegar a 400 suscribirse todo el mundo al canal recuerdo el sorteo de Instagram ¿vale? muy importante 4.400 FIFA Points para cualquier plataforma Xbox PC o Play 4 y chavales nos vemos en el siguiente vídeo chao